Escucha como suena mi letra letal Porque la voz con violencia excelencia me llaman anormal Y me preguntan que quieres mi madre ¿Qué tal, 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 tal? Escucha como suena mi letra letal Porque la voz con violencia excelencia me llaman anormal Y me preguntan que quieres mi madre ¿Qué tal, 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 tal? Letales, no andamos por metales Sacando sonidos universales Así que se prepare, al movimiento dale Cuando este sonido en la cara el diablo le estalle Azotando por potencia contra el diablo sin clemencia Siendo a un lado toda deficiencia Nosotros llevamos la excelencia Marcando en tu conciencia, uy, uy, la diferencia El estilo del rap con un poco de hip hop Seguimos hacia adelante y no tenemos a estar Poco a poco avanzamos, nos vemos para atrás Escúchalo Joshua ¿Cómo suena ella? Escucha como suena mi letra letal Y porque la voz con violencia excelencia Me llaman a normal, me preguntan quién eres Soy el maverick, tal, 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 tal Escucha como suena mi letra letal Y porque la voz con violencia excelencia Me llaman a normal, me preguntan quién eres Soy el maverick, tal, 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 tal Con un poco de bajeo, no tenemos truqueteo No traemos del perreo, somos cristoteo, suaviteo Tranquileo, mi hermaneo Avanzando más allá Escucha bien como suena A lo clásico, lo básico combinado con lo táctico Lo llevamos a lo práctico pa' que se le quite el plástico Que lo tenía marchitito a la silla pegadito Ahora se levanta y empieza el movidito Y azota que provoca el ritmo que te toca El martillo que azota Al diablo en la boca le destroza y a la losa Sale huyendo con lo que Joshua le toca Un poco de rap, un poco de hip hop Un poco de hip hop, un poco rollo amor Díselo, ya tú sabes que nosotros llevamos esto Escucha como suena mi letra letal Y porque la voz con violencia excelencia Me llaman a normal, me preguntan quién eres Soy el maverick, tal, 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 tal Escucha como suena mi letra letal Y porque la voz con violencia excelencia Siempre llaman a normal, me preguntan quién eres Soy el maverick, tal, 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 tal DJ Joshua, este es el nuevo Dembow del 2010 Nosotros avanzamos, a los que me preguntaron ¿Qué es lo nuevo que traería? Aquí está, ¿sabes que nosotros lo hacemos? De recoger nada de nada Letra letal Avanzando Para Cristo Un poco De estilo Ah Ha 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 Ha